¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! La verdad no la estoy abrazando y me la estoy llevando, sino que estoy dando ideas y invito a que todos acá abajo sigan charlando sobre eso y qué harían o qué no harían. Pero a raíz de esa pregunta me puse a pensar. Y lo primero que te diría es, ¿qué querés causar con el libro que vas a regalar? ¿Querés compartir un libro que te encantó? ¿Querés generar polémica? ¿Querés enamorar? ¿Querés llegar? ¿Qué pasaría si le das a esa persona que flasheaste amor un libro que te encantó y lo odia? Cha-cha-cha-chan. Así que te las tiro para preguntas para que evalúes a la hora de regalar libros. Yo creo que hay que regalar libros porque está buenísimo regalar libros, porque es muy lindo leer, porque está buenísimo chequear que la otra persona lea. Para mí es algo sumamente importante. Y también para aventurarse en lo que la otra persona va a decir de ese libro y liberar expectativas. Bien, teniéndose en cuenta, acá está mi top 5 de libros que regalaría cuando flasheo amor. Punto 1. Voy a presentar a Margarit Turás y el amante. Este libro está en la rellena y debería aparecer por aquí. Es un gran libro y es un libro muy sensual, muy erótico, muy sexy. Habla de un amante, está buena la historia. Y tiene como esa pizca de que si uno quiere conquistar a alguien, decirle, ay, mira esto, hay algunas escenas. Aunque si bien no son escenas tan, digamos, sexuales, descriptamente como otros libros, es un libro muy sensual. Y es un libro que tiene una película y que tiene como toda una movida, un viaje, estamos en un entorno distinto. Así que tiene como mucha tela para cortar. Es un libro que te puede servir para ver qué le pareció y de ahí se pueden juntar a ver la película y de ahí fluir, fluir, fluir. A mí me gustó y lo recomiendo. Bien, puesto número 4. Una cosa que siempre funciona para hablar de amor, porque el amor y la poesía vienen como juntos, así entrelazados, es la poesía. Ahora, ¿qué puede pasar? Vos me podés decir, mira, Marina, yo la verdad que poesía no leo. Entonces, ¿qué hago? Les voy a decir que más allá de la poesía, les voy a recomendar a alguien que realmente todos deberíamos leer. ¿Por qué? Porque es intenso, es enorme, es al amor, es todo. Está muy bien todo lo que pasa en ese libro. ¿Y de quién estoy hablando? Del señor José Esbarra. Yo en este caso tengo Plástico Cruel, pero hay varios de José Esbarra. Este es un lindo libro también para regalar. ¿Por qué? Porque este libro es, como verán, lo tengo marcado claramente. Ah, tengo un poquito de esbarra. Este, es un libro que tiene, que se lee muy rápido. Es un libro que tira muchas bombas, así que hay mucho para charlar, para discutir, para conversar. Es un libro sobre amor. Es un libro donde se dicen las cosas como son. Y es un libro para testear. Si sos fan de Esbarra, podés testear con alguien y decir, che, léete este a ver qué te pareció y podés ver. En general, los fans de Esbarra nos vamos reconociendo a todos diciendo Esbarra, lo bancamos. Y este es un librazo. Es un librazo. Es una gran historia. Es una gran historia. Es una gran historia de amor. Y es una historia muy fuerte. Así que, también recomiendo. Plástico cruel. Bien. ¿Qué más recomendé? Ah, perfecto. Siguiendo en la tonalidad de poesía, para mí Esbarra es una categoría en sí. Esbarra es Esbarra. Y te podés terminar convenciendo que la otra persona con la que flasheaste le encantó Esbarra. Y de golpe se arva el amor relacionado con Esbarra. Y seguís leyendo Marc la sucia rata. O el mal amor. Y todos los de Esbarra. Y de golpe la conexión es por ahí. Pero si no, la poesía es la poesía. Y quise agarrar otro libro de poesía que a mí me gustó un montón y que me pareció. Un tipo que va al frente. Son poemas que podés dedicar. Poemas que podés mandar. Están muy buenos. Tienen mucha fuerza. No es un... No es sutil. No sé si es sutil la palabra. No es liviano. No es florcitas. Sino que es todo el verano entero junto. ¿Y quién está hablando? Del señor Oliverio Girondo. Con ontología. Uno de mis hijos casi se llama Oliverio. De lo que me cantó este libro. Acá tenés de todo. Y tenés muy buenos. Y hay algunos poemas que están buenos para dedicar. Así que, ¿qué juego se me ocurre con esto si flasheaste amor con alguien? Depende cómo esté flasheado. Pero está bueno como ir pasando celos y sacarse fotos. Hay muchas cosas instagramables que podés dedicar a uno o a otro. No sé. Hay como... A mí me gusta que la literatura se interrumpa en nuestra vida. Se ha disfrutido en todos lados. No es solamente leer. Es lo que pensamos. Es el pedazo que recortamos. Es lo que pensamos en el otro cuando leemos eso. Bueno. Con los poemas se pueden hacer. Así que, anímate a regalar poesía. Y anímate a que digas, che, bueno, este no me gustó. Y a vos qué pensás. Sí, a mí sí. Sí, qué sé yo. No sé. Hay como... A veces sentimos que todo tiene que ser goles. O que todo nos tiene que gustar. No, animémonos a decir, che, bueno, a ver qué pensaste. Uy, este no. Pero este me reconectó. Así que, nada. Poesía va. Entonces, ya tenemos. Hagamos un repaso. El amante. Un libro de amor sensual. Es barra. Que es todo. Es todo intensidad. Y es todo. Es todo gloria. Poesías. Con Oliverio Girondo. Y acá voy a ser poco objetiva. Pero voy a contar una práctica que funciona con mi novio y me gusta un montón. Él me regaló este libro. Se llama El lector. También hice reseña. De todo esto creo que tengo reseña. Menos de Oliverio que tengo de todo reseña. Este libro está muy bueno. Es un libro muy intenso. Igual hay una segunda parte del libro donde vamos a una historia más de justicia. De mundo. De la segunda guerra mundial. Pero toda la primera parte es una historia de amor. Y está sumamente interesante. Porque hay una cosa muy linda que pasa en esta historia de amor. Y es que él le lee a ella. Y me parece algo muy sexy, muy sensual y muy lindo de compartir. Tengo una amiga que a su marido ella le lee. Y me parece que es entrar en un mundo íntimo. Porque la lectura es algo sumamente íntimo. Y convertirlo de dos. Así que, bueno. Este libro tiene una linda historia de amor al principio. Después va. Pero es un libro con muchas capas para charlar. Y es un libro que también habla del amor y del amor a través de las historias. Así que, no sé. Está muy lindo y lo recomiendo. Y lo que estuvimos haciendo con mi novio que también les cuento. Una práctica que me parece muy feliz. Es que nos regalamos libros que nos parecen que puedan andar. Entonces, él me trajo Stoner. Y yo le mandé Madre Noche. Y estamos como tirándonos ideas de historias de amor que a veces uno se encuentra en libros. A mí me cuesta mucho las historias de amor. Me parecen que a veces son trilladas. Son, no sé, como... Como que las pasan por un plástico y tiene olor a mercado chino, ¿no? A como decir, no, esto no sé si es así. Y me parece que a veces hay historias que pasan otras cosas y la historia de amor es grandiosa. Bueno, por ejemplo, Madre Noche que está pasando otra cosa y me parece que, nada, que Bonegat es un dios escribiendo. La forma en que describe la relación del personaje con su esposa me gustó y me gustó mucho. Así que, bueno, nada, pueden hacer esa práctica de decir, che, te tiro algo que me gustó a mí. Ay, te tiro algo que me gustó a vos. Relacionado al amor, ¿o no? Y algo que siempre hago promoción porque no debe faltar en la casa de toda persona que le guste leer. Y estoy hablando de cómics y acá lo tengo. ¿Qué pasa con los cómics? Los cómics son lindos de regalar. Son un objeto en sí. Fíjense esto, me lo regaló mi primo para mi cumple. ¿No? Estoy feliz. Lo tengo que leer, ya sé, ya sé. De todos los que me siguen por cómics los estoy desilusionando continuamente. No voy a quedar nadie porque no estoy leyendo. Pero hay varias cosas que tienen que ver con los cómics. Primero, son historias increíbles. Segundo, son un objeto en sí. O sea, es un lindo regalo. Es algo que alguien puede dejar arriba de su mesa y qué sé yo. Y se puede compartir la historia. Ya sabemos que es nada, las hojas, los colores. O sea, que anímense a regalar historias gráficas, novelas gráficas. Son, además de la historia, un objeto bello para regalar. Así que también esa es mi quinta recomendación. Bueno, por ahora es todo lo que se me ocurrió cuando conoces a alguien, flasheas de amor y le querés regalar un libro. Pero como siempre, lo más divertido pasa acá abajo. Contame vos, ¿conoces a alguien, flasheas de amor y le querés regalar un libro? ¿Qué libro le regalas? Esto está más lindo acá abajo. Y les cuento que si vienen más de estos. Voy a hacer creo que una especial de qué leer en cuarentena por coronavirus. Y voy a hacer una especial de personajes y de la vejez. Así que nada, los espero para mis especiales. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.